Hola a todos, el video de hoy se trata sobre polígonos regulares. Polígonos regulares son los polígonos que tienen lados y ángulos congruentes, es decir, que los lados y los ángulos tienen la misma medida. Aquí tenemos el triángulo equilátero, que es el triángulo que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. No todos los triángulos son polígonos regulares, solo el triángulo equilátero. Aquí tenemos el cuadrado, que también tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. De la misma manera, no todos los cuadriláteros son polígonos regulares, solo el cuadrado. El rombo, que también tiene los cuatro lados iguales, no es un polígono regular porque sus ángulos son diferentes. Entonces, el cuadrado es el que cumple la condición de tener los cuatro lados y los cuatro ángulos iguales, que es la condición para que sea un polígono regular. Tenemos entonces el triángulo equilátero, el cuadrado. A partir de cinco, seis, siete, ocho lados, los polígonos regulares tienen el nombre del polígono, en este caso pentágono, hexágono, hectágono, seguido de la palabra regular. Veamos un pentágono regular. Lo voy a trazar aproximadamente. Una circunferencia, ubico cinco puntos, ubico cinco puntos, uno de los puntos, aproximadamente. Y ahí tengo, de manera aproximada, un pentágono regular. Un pentágono regular. Vamos a asumir que miden lo mismo y los ángulos también deben medir lo mismo. El polígono regular de seis lados es el hexágono, se llama hexágono regular. De la misma manera, trazo una circunferencia, ubico seis puntos. No es una clase de dibujo, por eso no los hago de manera precisa, sino que de una forma aproximada. Uno los seis puntos. Y ahora tengo el hexágono regular. Ahí está el hexágono regular. De siete lados se llama hectágono, de ocho lados se llama octágono, seguido de la palabra regular. Ahora voy a hallar el perímetro de estos dos polígonos regulares. En el primer caso, un hexágono regular. Ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, pero como esta figura, todos los lados son iguales, para hallar el perímetro, en lugar de sumar dos enteros cinco décimos, seis veces, puedo multiplicar doce coma cinco por seis. Multiplico. ¿Cómo multiplico un número natural para un número decimal? Multiplico normalmente, y como hay un decimal en los factores, el resultado va a tener un decimal. Multiplico normalmente. Seis por cinco, treinta. Llevo tres. Seis por dos, doce. Y tres, quince. Llevo uno. Seis por uno, seis. Y uno que llevo, siete. Como tengo un decimal en los factores, la respuesta tiene que tener un decimal. Entonces, el perímetro de esta figura será setenta y cinco centímetros. En el octágono regular, entonces, cada lado mide catorce centímetros con veinticinco centésimos de centímetro. Y eso tengo que multiplicar por ocho, porque ahora son ocho lados. De la misma manera, multiplico normalmente. Cinco por ocho, cuarenta. Llevo cuatro. Seis por ocho, veinte. Llevo dos. Llevo tres. Como tenemos aquí dos decimales, la respuesta tiene que tener dos decimales. El perímetro será ciento catorce centímetros. Entonces, en cualquier polígono regular, simplemente multiplicamos cuánto mide el lado por el número de lados que tiene el polígono. Los polígonos regulares, mientras más lados tienen, más se asemejan a una circunferencia. Bien, como ejercicio propuesto, aquí les dejo calcular el perímetro de estos dos polígonos regulares. Un decágono, decágono regular que tiene diez lados, y el do decágono con doce lados. Y aquí están los datos. Este polígono tiene ocho enteros cinco décimos de centímetro cada lado, y acá siete enteros veinticinco centésimos de centímetro cada lado. Y ustedes deben calcular el perímetro de cada uno de los dos polígonos. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!